Siento como que la energía masculina, en belleza, porque me lo dicen así, en belleza, la está, a la femenina la está como acariciando, cuidando, es como un susurro. Es como si perdonaran todas las guerras del pasado, todo lo que se enfrentaron unos a otros, todas las culpas que se echaron, todos los reproches, todos los rencores, y es como si empezaran de cero aquí y ahora. Este es un vínculo sagrado que se está recordando aquí y ahora, en la que tu divino masculino y tu divino femenino se encuentran de nuevo en tu útero, danzan libremente en un baile amoroso, con mucha dulzura. Con mucho respeto y mucho amor, con mucha suavidad. Y al tiempo que estas dos energías danzan en vuestro útero, siento que a medida que esas dos energías, esas fuerzas de la naturaleza danzan de esa manera en nuestro interior, van subiendo y se van expandiendo hacia el corazón, en donde se anclan, tocan como el centro energético del corazón, del chacra corazón, y el chacra corazón se expande y conecta, es como si hubiésemos conectado las luces de un campo de fútbol. y la salud se está integrando. y la salud se está integrando celularmente. y la salud se está integrando. y la salud se está integrando. en cada una de las células y les ayuda a recordar quién es tu alma en realidad les ayuda a soltar quién tú no eres esas imágenes que tu subconsciente ha creído que eras tú pero en realidad eso no eres tú cada uno de esos personajes que sumen tu mente creó de ti o de partes de ti o de suposiciones de quién tú eras se diluyen y van cayendo esto libera especialmente la garganta porque no eres la mujer que tiene que quedarse callada en casa o en un rincón la mujer que no tiene derechos todas estas memorias que arrastramos en nuestro árbol caen integrándose en un amor infinito restableciendo el orden la belleza de cada célula del espacio que hay entre nuestras moléculas y nuestros átomos cada ápice de donde tú estás cada ápice que te forma o que forma tu físico es restablecido aquí y ahora y una luz muy potente se enciende en tu garganta y el ángreal desciende es como si delante nuestro tuviésemos un grial sagrado y la llave ambajara descendiera desde la fuente para incrustarse en ese grial sagrado que de repente se sitúa en nuestro útero en el útero energético de los hombres y ahí el engranaje junto con una rosa que está encima empieza a expandir su sabiduría a expandir el estado del no tiempo el estado de eternidad y presencia infinita ahora a p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estírate. Mueve si así lo sientes. También tu cuello con mucho mimo, con mucho amor. Estírate, abre tu pecho. Puedes moverlo. Y entregamos nuestra carga aquí y ahora que no nos pertenece. Y nunca nadie nos enseñó cómo se descargaba. Siento que viene Bastet, que es una diosa egipcia maravillosa. Que con su dulzura y amor viene, nos ayuda a descargar. Y vas a estirarte sintiendo que en cada músculo, en cada átomo que forma tu espalda, huesos, músculos, están expandiéndose. Ese peso se va y todo se recoloca. Encuentra su sitio. De forma que no tiene que sostener pesos. Encuentra su tranquilidad, su expansión, su alegría, su dulzura. Respira. Y deja que todo se vaya acomodando. Se vaya posicionando. Siente la expansión en cada célula. Especialmente en la espalda. Muestran que la expansión de tu corazón es tal. Porque aquí y ahora necesitaba hablar, necesitaba expresarse. Necesitaba espacio, esponjosidad. Y ahora me muestran que desde el corazón se irradia una luz muy pura y mágica. A la garganta. Y la garganta se siente respaldada por el corazón para poder decir las cosas desde el amor más profundo. Con amorosidad, impecabilidad, belleza, tranquilidad, sin gritos, sin misterias. Simplemente siendo, desplegándose en armonía y amor. Muestran la alineación que tenemos con nuestro tercer ojo, el cielo, los hermanitos de las estrellas, la fuente. El corazón y el útero, físico y etérico, que todos tenemos el etérico, hombres y mujeres. Y sentimos como las energías se van recolocando amorosamente y suavemente en nuestro interior. Mientras respiramos profundo. Música 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 si no puedes, hazlo como puedas. El corazón se siente alegre. Porque todo se ordenó interiormente, todo está en su sitio, todo está en calma, la alegría rebosa en las células, en el espacio que ocupas, en el corazón, en las células, en la vida, todo, todo, todo es una fiesta. Porque hoy la bendición llegó a ti. Y puedes escuchar esta meditación siempre que lo necesites, siempre que necesites un rebalanceo, una alineación, reconectar con la alegría sagrada interior. O hasta incluso cuando necesites más apertura, tercero ojo, más potencia de voz, poder decir las cosas, amplitud en tu voz interior, que salga hacia afuera, que se manifieste. O hasta incluso en tu creación, desde el segundo chakra, desde tu útero sagrado. Lo dicho, seas hombre o mujer, ese útero energético está en todos como símbolo de ese grial, lleno de agua de vida y plasma. Las energías interiores están acabando de colocar, de integrar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, poquito a poquito te vas moviendo, vas volviendo, damos gracias por la sanación tan profunda de hoy, mientras nos movemos, la energía se acaba de alinear en nuestro interior y se asienta. Gracias.